Fuimos testigos de la llorona, el chupacabras, las momias de Guanajuato, el charro negro. Pero el inicio de las leyendas es algo más dulce. ¿Moribunda? ¿Dónde se esconde finado? Nunca se les va a quitar los traviesos. ¡Ay! ¡Le saqué el relleno cremosito! ¿Y esto qué es? Es una criatura que salió del espejo sagrado. ¡Ay! ¡Atrápenlo! ¡Me vuelvan a esa criatura por donde vino! ¿Pero cómo va a ser si está tan bonito? Es que no te ha tocado cambiarle el pañal. Próximamente... ¡Esa loca bruja nos va a cazar hasta encontrar a esta criatura! Quiero ir con ustedes. ¿Cuál es el plan? ¡Ya como Tarzan Sotel! Toda leyenda... Este coctelito es un levantamuerto seguro. Yo creo que es una mala idea. Tiene un origen... ¡Acaben con ellos! No hay tiempo que perder. ¿Listas? ¡Lista! ¡Lista! ¡Ahora! Las leyendas. El origen. ¡Ay! ¡Pero qué tenuritas! ¿Qué son? Son coleccionables, edición limitada, te las envían a casa, son mis pre-regalos de cumple. Bueno, las adopto. Próximamente, solo en cines. ¡Suscríbete al canal!